Hola, mi nombre es Yulena Falcón, soy una paciente de Las Palmas, yo tuve un accidente de tráfico en el 2001 y tuve una lesión vertebral, con eso derivó a que se me quedaron unos pibes en el quino y después de muchos médicos, 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 pues vi hace cuatro años con el doctor Noriega. Al principio no me creí lo que me estaba diciendo porque los médicos de mi ciudad no me daban la solución que me dio el doctor Noriega y aún así esperé un poco más hasta que ya me amanté porque ya cada vez los dolores eran más y yo me notaba viva peor y cada vez quería caminar menos para no notar el dolor y hace cuatro meses decidí operarme, me dio la solución de operarme los dos pies a la vez y es lo mejor que he hecho porque la recuperación ha sido a la vez, el tiempo invertido en los dos pies ha sido conjunto, no... si yo me hubiera operado un pie primero, yo creo que el segundo no lo hubiera operado porque sinceramente se pasa un poco mal, pero la recompensa merece la pena. O sea que no te arrepientes de haberte operado de los dos semanas? No, 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 para nada. Las siete primeras semanas que no podía poner los pies en el suelo, la primera semana fue un poco incómoda, sobre todo para mi familia, pero ya luego te acostumbras y bien, no se hace tan largo y tan pesado como a priori puedes pensar que siete semanas sin poder caminar, pero no, muy bien, muy bien. Al final, vamos, merece la pena haber sido los dos pies a la vez. Muchas gracias. Gracias. ¿Vale? Me siento observada en medio. Venga, hazte la vuelta. Ya puedes levantar la pierna y ya. Ya tienes un poco... levantar la pierna. Tienes ese hábito que lo tienes que ir perdiendo. ¿Ve? Este es el qué tipo de con los pies. Ves que ya no se te quedan los pies. De cuando se ponga en nuestra tercera, de cuando se ponga en nuestra tercera, Gracias.